¡Suscríbete! Y para cerrar con broche de oro, Fierro, 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 está grabando el tercero, la voltereta de Guadalajara, para treparse al liderato general de la competencia, error tremendo de Puebla, la archiva le da la vuelta y Fierro encuentra la notación, esto de la torre. ¡Gol! 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 De México! ¡Gol lo hizo! ¡Gol menos está dando pase a la final del mundial! El empujón de Walter a Lloby, hombre al suelo y es falta en favor de Monarcas. Y la invitación es que todos para adelante, toda la gente de Morelia para adelante, desde la banca hasta el portero, le piden que apriete. El centro de la pelota, ¡viva gol! ¡Gol! 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 ¡Se salva Monarcas! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa es el fútbol! Y Monarcas vino de atrás, no dobló los brazos. Y con este gol se está salvando el equipo de Monarcas. ¡Qué momento del partido! Y Rui Díaz sigue con el récord de efectividad muy alto. ¡Gol! ¡Y hace el gol de la salvación Mario Castillejos! Cinco minutos para que se acabe el partido. Aquí puede venir Rodolfo Vilchus, dos hombres a la barrera. Atención, corona en el fondo. Viene el cobro. ¡Aquí está de nuevo! ¡Gol! 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 ¡Gol que los mete a la final! ¡Gol que va a acabar con Cruz Azul! ¡Gol que va a rematar la semifinal de Copa! ¡El Pípila! ¡Rodolfo Vilchis con Estadio Lleno! ¡En noche importante! ¡En noche grande! ¡Coló la pelota! ¡Por donde demonios se metió esa pelota! ¡Y otra vez Cruz Azul! ¡En los últimos minutos! ¡Otra vez la máquina! ¡Que había dado partido dominante! ¡Otra vez se van a quedar fuera! ¡Le quedan cuatro al partido! ¡Pero esto puede ser el remate! ¡Gol al Pípila! ¡Gol a Rodolfo Vilchis! ¡Por donde pasa! ¡Por donde vuela corona! ¡Por donde la clava! ¡Viene México! ¡Hay tres de salida! ¡Cuatro contra dos! ¡Se tarda un poquito Villa! ¡Suelta bien! ¡Aquí viene Márquez! ¡Del otro lado solo Coutemoc! ¡Coutemoc suya! ¡Suya! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Coutemoc! 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 ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol mexicano! ¡El gol lo platicamos todos! ¡Pelota de Caballero! ¡Ocho que va Macalero! ¡Gol! 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 ¡Gol del Pachuca! ¡Gol del líder! ¡Fue con todo! ¡Y así se abrazan! ¡Y así gritan! ¡Y el partido se acaba! ¡Y el Pachuca está en la final! ¡El Pachuca está en la final! ¡Ven a Calero! ¡Vean a la gente! ¡Impresionante! ¡Impresionante señor Medrano! ¡Lo que se acaba de vivir! ¡No tiene nombre! 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 Gracias.